Robin Appleton es una ecologista que ha dedicado su vida a salvar al oso de anteojos de Sudamérica. Ella se presentó en la Convención Anual de Vida Salvaje en California y allí nos contó cómo ha logrado movilizar al gobierno de varios países para proteger a este animal en peligro de extinción. El oso de anteojos está conocido o su nombre vino por los círculos que ellos tienen en sus ojos y si se ve es como están usando anteojos. Como estamos trabajando en el bosque seco, tenemos una gran oportunidad de ver esta especie. Es muy difícil observarlo en el bosque nublado, pero en caso de en esta área, el bosque seco, podemos pasar muchos días observándolo, mirando cómo está viviendo, qué recursos necesitan, qué actividades hacen en el día, qué tienen que comer, el agua. Estamos muy felices después de 10 años trabajando con el oso de anteojos. Hemos formado un área protegida y eso es gracias a todo el apoyo de la comunidad. Y lo que es más interesante es que el oso de anteojos mismo ha hecho el diseño de esa área. Por su collar, su GPS, hemos visto dónde está caminando y qué rango necesita todo el hábitat que está usando. Lo que necesitamos es que nos gusten en Facebook o si pueden visitar nuestra página web, sbc-peru.org o también tratar de aprender un poco más leyendo nuestras páginas y avisar al resto del mundo que hay un animal que existe en Perú, así como el oso de anteojos. Recuerda, este es tu planeta. Si quieres saber más sobre estos temas, ingresa a HITN.TV. Yo soy Ana Osorio. Gracias por ver el video. Y yo soy Ana Osorio. Gracias. Yo soy Ana Osorio.